Hola, ¿qué tal está? Comentario de un texto de Tomás de Aquino, de la Suma Teológica. Concretamente, este texto trata de la existencia de Dios y el orden de la naturaleza y también aborda sus vías para demostrar la existencia de Dios, vías que son aposterióricas, basadas en lo a posteriori, en la experiencia, son pruebas cosmológicas, se podría decir. Dice el texto lo siguiente, la quinta vía se toma del gobierno del mundo. En el segundo, vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige alguien que entiende y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha, luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin y a este llamamos Dios. Sabias palabras de Tomás de Aquino. Efectivamente, esta es la quinta vía para conocer que Dios existe desde un punto de vista experiencial e existencial y hay que recordar que las cinco vías para él son las siguientes. La primera es la del movimiento, que supone que a partir de la existencia de los movimientos en el mundo, en la realidad material, se deduce la existencia de un motor que mueve sin moverse, algo parecido al primer motor inmóvil que había señalado el propio Aristóteles. En este sentido, aquí hay una influencia clarísima del estagirista en, diríamos, en esta prueba, en esta explicación de la existencia de Dios a través de una vía experiencial o empírica. Por otra parte, está la vía de la causalidad, de la causa. Desde los planteamientos de Tomás de Aquino, se puede decir que de la relación causal presente en todos los fenómenos se pasa a la existencia de una primera causa incausada. De hecho, hay un tratado teológico, aparte de esta suma teológica de Tomás de Aquino, que es de Juan de Uncescoto, un gran escolástico, diríamos, del siglo XIII y principios, diríamos, que escribió a principios del siglo XIII su obra del primer principio, tratado del primer principio, de 1305 aproximadamente, y que murió sobre 1308. Y, diríamos, en esta obra aparece una argumentación similar a la que plantea en este aspecto el propio Tomás de Aquino, porque no puede haber una serie infinita de causas que no tenga término, que no tenga fin. Sería una regresión al infinito que Tomás de Aquino considera que no es posible. Tiene que haber una primera causa incausada, esa primera causa es Dios. Está también la tercera vía de las pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, que es la de la contingencia, porque Tomás considera que hay un carácter contingente del mundo que exige la existencia de un ser necesario. Dios es el ser necesario frente a los seres del mundo, animales racionales y irracionales, que son seres que nacen, viven y mueren. Por lo tanto, pasan de la existencia a la desaparición, del surgimiento con el nacimiento a la inexistencia causada por la muerte, porque la muerte afecta a todos los seres existentes. Por lo tanto, Dios es lo único que no es contingente, que es ser necesario, todo lo demás cambia, se transforma, se modifica durante el paso del tiempo, el tiempo como medida del movimiento, podríamos entender también, etc. En cuanto a la cuarta vía para la demostración de la existencia de Dios, desde un punto de vista cosmológico, es la de los grados de perfección, ya que en el mundo real, en el mundo material, en el mundo sensible, hay una existencia de grados de belleza, boldad y perfección, que necesita la existencia de un ser que los posea en grado máximo, en grado sumo. No, Dios es lo perfecto, por antonomasia, ese es el perfecto, y por lo tanto, esa existencia de grados de perfección en el mundo real y de imperfección derivan de un modelo, de una esencia paradigmática o de un ser paradigmático, dicho de forma más exacta, que sería Dios. Por lo tanto, Dios tiene que existir, porque es el modelo de perfección máxima para todo lo existente. Y, por último, está del gobierno del mundo, la prueba acerca del gobierno del mundo, que viene a decir que el orden general existente, en la realidad, lleva a la existencia de un ser ordenador y previsor, que no puede ser otro que Dios, como es lógico. En este sentido, Santo Tomás, por ejemplo, hay que decir también que rechaza la prueba ontológica de San Anselmo, la denominada prueba ontológica, porque así acuñó esa terminología el propio Kant en el siglo XVIII, el argumento ontológico de San Anselmo, para ser más precisos, porque el conocimiento de la esencia o definición de una sustancia, según Santo Tomás, no proporciona contenido existencial a esa sustancia, algo similar a lo que decía también Kant y que dijeron otros filósofos a lo largo de la historia. En ese aspecto, la existencia de Dios, para Santo Tomás, que es invisible como ente e infinito, es demostrable por sus efectos visibles y finitos, efectos en la propia naturaleza, en la propia realidad mundana, en la propia realidad del mundo, en definitiva. Además, también hay que decir que Tomás de Aquino adopta muchas ideas de la filosofía aristotélica, las transforma adaptándolas al cristianismo, pero otras tampoco las incorpora. Por ejemplo, la eternidad de la materia no está de acuerdo con ella y las rechaza. Y en ese sentido, los planteamientos aristotélicos en relación con que el hombre individual es finita, también los rechaza. Las criaturas, también para Tomás de Aquino, son entes contingentes, podrían no existir, sin embargo, pues Dios es un ser necesario que no podría no existir, porque existe desde siempre. Se puede decir en este sentido, todos los seres conscientes, según Tomás de Aquino, conocen implícitamente a Dios en todo aquello que conocen, porque todo lo que conocen es un reflejo de la creación divina, por decirlo de una manera clara. En este sentido, pues diríamos que en este texto de la Suma Teológica, Tomás de Aquino habla de la quinta vía, que es el gobierno del mundo, porque hay un ser ordenador que es Dios, etc. En ese sentido, un título adecuado para este texto podría ser el orden imperante en las cosas naturales, no puede ser resultado del azar, al contrario, requiere la existencia de un ser inteligente ordenador que es Dios, por ejemplo, sería una posible propuesta de título para este texto. Por otra parte, claro, hay unos términos nucleares de este texto que son de distinta categoría y que fundamentalmente es, por ejemplo, cuando habla Tomás de Aquino de las cosas naturales, que están caracterizadas como seres que tienen una dinámica propia por la cual actúan hacia un fin, incuestionablemente. También hay los términos antagónicos de azar e intención o azar intencionadamente, que sirven para calificar un movimiento conducta casual, no previsto, accidental, o bien un movimiento intencional, voluntario o consciente, resultado de una inteligencia. Y en cuanto al gobierno del mundo, al gobierno del mundo, con esta expresión, el autor de la Suma Teológica se refiere al orden imperante en la naturaleza, orden que podemos decir que se aprecia en las raíces de las plantas, en las ramas de los árboles, etc. En ese sentido, lo que está en la intención de Tomás de Aquino, no solamente aportar un nuevo apoyo, una nueva vía que le permita demostrar la existencia de Dios en esta quinta vía, sino también una reflexión que dé respuesta al origen del orden de la naturaleza. Y en ese sentido, pues apunta también que este orden, que este gobierno del mundo, no puede haber sido causado de forma accidental o por azar, sino que tiene que haber sido causado este orden del mundo, precisamente por una especie de energía o de fuerza que es Dios en el fondo. Realmente podemos decir que en relación con este texto de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, pues, con la quinta vía, pues aprovecha la filosofía teleológica aristotélica, el finalismo aristotélico, desde un empirismo elemental para aportar un argumento más a favor de la demostración de la existencia de Dios. En este sentido, las otras cuatro pruebas tienen una estructura similar porque aplican también elementos cosmológicos en las pruebas de la existencia de Dios. Por otra parte, hay también una visión o una interpretación teleológica de la naturaleza, resultado de la influencia de la obra aristotélica en Tomás de Aquino, que impregna el texto de Tomás de Aquino y le lleva a acercarse a la defensa de lo que más adelante será nombrado como argumento del designio o diseño y que tendrá una cierta preponderancia o una gran preponderancia, generando, pues, numerosas controversias en el siglo XVIII de la mano de William Paley, que fue un pensador que murió en 1805. Realmente, pues, en este texto podemos decir que, pues, realmente, actualmente estas vías, para probar la existencia de Dios, vías cosmológicas, pues, no son aceptadas por numerosos filósofos, pero, por otra parte, también hay que hacer algunas matizaciones al respecto. Por ejemplo, con la aparición del larguinismo, por ejemplo, y de la difusión de su doctrina, que presentaba la vida orgánica como algo que había ido de lo más simple, los primeros seres vivos, a lo más complejo, como los animales superiores o el ser humano, pareció que había una manera viable para explicar, en términos exclusivamente naturalistas, el origen de la organización y encaje de la vida natural. Pero, también es verdad que, pues, la idea del azar, acompañada de la necesidad, no ha servido todavía para que se encuentre, pues, la explicación de esta organización. O, dicho de otra manera, con el Big Bang, que fue el surgimiento del universo hace unos 13.800 millones de años aproximadamente, pues, se han aclarado muchas cuestiones en cuanto al surgimiento del universo, la evolución del mismo, a lo largo de los miles de millones de años que han transcurrido, pero, no se ha descubierto todavía una explicación de esa gran explosión inicial, en el sentido de por qué fue producida y que había antes de esa explosión del Big Bang, donde parece que surgió el tiempo y el espacio, etc. En ese aspecto, hay muchos temas, muchas cuestiones, en el ámbito de la física, de la astrofísica, que todavía están dentro, diríamos, del misterio, o que no son conocidos todavía suficientemente por la ciencia. Por lo tanto, podemos decir que estas explicaciones del origen de todo, de toda la realidad, todavía siguen siendo objeto de numerosas polémicas, discusiones, explicaciones, propuestas y contrapropuestas, tesis y también negación de esas tesis y, sobre todo, de muchísimas hipótesis. Por lo tanto, se puede decir que, en todo caso, lo que se debatía en la Edad Media sobre la explicación del origen del orden en la naturaleza es algo todavía no resuelto claramente en nuestra época. Si pensamos, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein o podemos pensar, por ejemplo, en el surgimiento de la mecánica cuántica con el Rodinger y otros grandes físicos sobre 1927 y años posteriores, todo eso ha aclarado muchas cuestiones de la ciencia, de la física, también, por supuesto, se han aclarado muchas cuestiones relativas a la química y otras ciencias naturales, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos explicar, que no podemos conocer todavía. Yo diría que la fundamental es el origen de todo el universo, por qué se produjo, esos por qués, esos para qués todavía son desconocidos, no se conocen. Hay un cierto nivel de incognoscibilidad en cuestiones de tipo cosmológico relativas al universo, en cuanto al surgimiento de la vida sí se conocen, pero diríamos que la gran pregunta final que es por qué surgió el universo todavía es desconocida. En ese sentido, incluso desde la propia iglesia cristiana, desde la propia teología cristiana, se argumenta que el Big Bang fue un acto creador de Dios y Dios puede ser entendido como una especie de energía universal, de fuerza universal y en ese sentido, esto incluso lo dicen algunos científicos relevantes o muy relevantes y es algo entendible. Por ejemplo, todo lo que representa la mecánica cuántica parece que es contraintuitivo, en muchos casos la dualidad onda-partícula, por ejemplo, la paradoja del gato de Rödinger, por ejemplo, como un objeto que se entra en una caja puede estar a la vez vivo y muerto y cuando se abre la caja aparece la posición o el estado real de ese ente que está en la caja, etc. Todo eso son interrogantes que se plantean los científicos, los filósofos y que ponen de manifiesto o de relieve que hay muchos misterios todavía en cuanto a estas cuestiones de tipo cosmológico en relación con la astrofísica, con la astronomía, etc. Tampoco sabemos si el universo al final es finito o infinito, si va a tener un fin y va a haber otro universo que surja después o no, si vivimos universos paralelos, etc. Por lo tanto, estas grandes preguntas parece que en algunos casos nos retrotraen a lo que es Dios. Insisto, Dios ha entendido como una especie de energía o de fuerza universal o de potencia universal que ha hecho que surgiera todo, pero esa fuerza sería algo impersonal, no algo personal, como se representa al Dios en las religiones, por ejemplo, cristiana, en la religión judía, también en la religión musulmana, etc., con lo cual esto plantea más interrogantes todavía. Por tanto, diríamos que hay una especie de conexión relativa entre las grandes preguntas de la ciencia y las grandes preguntas de la religión, de la teología, que siguen vigentes todavía actualmente. Por ejemplo, la relación infinita de las causas se puede plantear como un interrogante también cosmológico, un interrogante científico. Podemos creer que hay infinitos universos que se suceden unos a otros o eso es una idea absurda, etc., etc. Por lo tanto, son preguntas de tipo metafísico, si queremos, con conexiones con las preguntas de tipo teológico, de tipo religioso, por lo tanto, sigue habiendo una serie de misterios sin resolver en el ámbito de la ciencia y de la filosofía y, por supuesto, también, hasta cierto punto, en el ámbito de la teología, aunque hay quizás menos porque hay unos dogmas ya establecidos, pero en el ámbito filosófico, pues sí, siguen existiendo esos interrogantes y en el ámbito científico, por supuesto, también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre. Gracias.